7.57, hace pocos minutos aterrizó en Bogotá el avión que trae los restos del maestro Fernando Botero desde París. José Miguel Polanco, ¿cuándo arrancan los homenajes para el artista colombiano más grande de todos los tiempos? Sobre las 7 y 6 de la noche llegó proveniente de París el Air France 436 con el cuerpo de Fernando Botero. A esta hora nos encontramos en la terminal de carga, la terminal número 12, en donde se espera que en pocos minutos, en ese coche fúnebre que ustedes ven en pantalla, se ha montado el cuerpo del gran maestro y posteriormente trasladado a la funeraria Gaviria. Los homenajes empezarán a partir del día de mañana a las 2 de la tarde en el Congreso de la República y en Bogotá irá hasta las 4 de la tarde del próximo domingo, esto en el Congreso de la República.